Vamos a ver, en cuanto al tema del funcionamiento de la tarjeta, ¿usted la llevó a la empresa esta para recuperar la tarjeta, digamos, en el mismo estado en que usted la recibe del señor Iglesias? Sí, yo intento acceder a la información contenida en la tarjeta, veo que no consigo hacerlo y contacto con una empresa para recuperar ese contenido. Tengo en cuenta que ahí tenía fotos personales y familiares que guardo en estima porque son fotos que no tengo otra manera de recuperarlas y puse mi empeño en sacar esa información, sobre todo, como digo, para tener acceso a esas fotos que para mí son importantes y que son de mi familia. Vale, por lo tanto, ¿usted la entrega a la empresa tal como la recibe? ¿No la manipula en ningún momento? No. Vale, ¿el señor Iglesias cuando se la entrega le dice si él había podido ver el contenido? Señor Iglesias, me dice que en esa reunión confidencial ha podido comprobar efectivamente que es el contenido de mi móvil y ahí acaba la historia. No le he vuelto a preguntar sobre el tema. Vale, ¿y usted tiene alguna hipótesis, alguna explicación de por qué el señor Iglesias pudo ver el contenido de la tarjeta y cuando usted la recibe, ¿usted no puede ver el contenido de la tarjeta? No. No. De acuerdo. Cuando usted la recibe de la empresa de recuperación de tarjetas, ¿está en el mismo estado en el que usted la entregó a la empresa esta para recuperarla? Correcto. 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 Gracias por ver el video.